Buenas, ¿cómo les va? Disculpen que no se vea mi cabeza, pero quiero que se vea bien la guitarra. Aparte no hay muchas cosas interesantes para ver más arriba. Todos los guitarristas rítmicos y todos los guitarristas solistas, o los que hacemos ambas cosas, tarde o temprano incorporamos cosas del blues en nuestra manera de tocar, por más que toquemos estilos diversos. La gente que está en el blues, obviamente maneja estas cuestiones desde siempre porque es el estilo, pero los que no estamos en el blues, los que no somos blueseros, nos cuesta por ahí entender cómo funciona. Porque el blues es una música muy, muy particular, que se basa en muchos errores, entre comillas, en notas que no deberían ir ahí, en estiradas que no llegan, obviamente entre comillas, ¿por qué? Porque en realidad esa es la esencia y eso es lo difícil del blues, la interpretación, no la nota. Cualquiera puede tocar una pentatónica en la escala del blues, el problema está en cómo la tocas y no en qué notas son. Esa es la diferencia entre por ahí una cosa que está escrita algo más estable que en el blues que es más variado. Entonces, los que no somos blueseros, ¿qué hacemos? Tratamos de incorporar eso en nuestra manera de tocar y es muy difícil porque no nos sale, se nota el toque cuando alguien no es bluesero y trata de tocar blues. Si ven las notas están bien, pero por ahí uno tiende a sobre tocar o no tener la esencia o no tener la onda del blues. Entonces, yo que no tengo nada que ver con el blues, soy menos, tengo menos blues que el color amarillo para hacer la corta, trato de estudiarlo y trato de aprender del blues para incorporarlo en mi manera de tocar. Entonces yo te voy a pasar pequeñas cositas que yo aprendí como no bluesero, quizás no seas bluesero como yo. Ahora, si sos bluesero te vas a cagar de la risa y vas a decir, idiota, ¿qué está tocando? Chabón, eso ya lo hace tocar desde el primer día. Bueno, los que no somos blueseros no lo sabemos tocar, entonces yo te lo voy a mostrar. Una de las cosas importantes dentro de esto es que las estiradas en el blues son importantísimas, no solamente en llegar a la nota, sino en cuánto tiempo tardás en llegar. El tiempo que tardás genera una tensión que está buenísima y eso es lo que hay que tratar de jugar. No es siempre rápido y tampoco es... Y muchas veces en el blues estirás hasta una nota que no llega a la que vos querías. Y eso le da la onda que vos querés. Todo ese juego de errores, entre comillas, como te decía, es lo que le da la onda. Después, otra cosa importante, la rítmica es fundamental, especialmente en lo que es más texano, por ejemplo. Fijate que la mano no va a tempo todo el tiempo, es casi tenés como la cumbia. ¿Viste el cencerro de la cumbia que está como atrasado? Ese tercer golpe está como atrasado y uno que no tiene la onda cumbia no le sale. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos no tenés la onda blusera es muy difícil hacer ese atrasado. Entonces, en vez de hablar tanto al pedo, yo lo que voy a hacer es poner una base y voy a tratar de tocar y mostrarte estas cosas. Las estiradas que tardan más o menos tiempo, estiradas que no llegan hasta la nota y resuelven en la que va. Y el tema de las rítmicas que tienen como un swing que va tirando todo para atrás y es lo que le da la onda. Este es un primer approach a esta cuestión que la voy a ir profundizando en otros videos. Pero como para que empecemos a entendernos en esta serie de videos de blues para no-bluceros. Vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!